El inicio de una nueva mañana es también el comienzo de nuevos retos por vivir, donde un ejemplo de esto son las historias de vidas seccionales que abundan en la ciudad. Tengo hambre. Diversas realidades que pueden estar ocultas bajo un uniforme. ¡Qué frío! O simplemente una personalidad muy notoria o que pase desapercibida. ¡Me cogió la terni! En la vida universitaria abundan personajes con facetas fascinantes y asombrosas, donde enfrentar los desafíos del diario vivir es el mayor objetivo. Y este es justamente el caso de José Ignacio, un estudiante de comunicación social quien comenzando el día, acelera rápidamente el paso por los extensos pasillos de la universidad, pues su clase inició hace algunos minutos y el tiempo está en su contra. Luego de algunos instantes, ingresa con satisfacción a su destino. Arroja aquella maleta que cargaba en la mesa. Busca su agenda y bolígrafo. Limpia el marco de sus gafas e inicia la clase de géneros y formatos periodísticos. Como es habitual, su profesora y compañeros saben que Nacho, como es llamado de cariño, siempre llega tarde y se va temprano. Por ende, es común ver que media hora antes de terminar la clase, guarda sus útiles en la maleta, decora su cuello con un escapulario y se para discretamente de la silla. Pero fue precisamente cuando ya estaba coronando su salida que alguien levanta la mano ¿Profe, la clase no termina la onda? Quien inmediatamente observa a Nacho y todas las miradas del salón se enfocan en él, causando presión y provocando que este se devuelva a su silla y finalice la clase al igual que sus compañeros. Pasada una hora, la clase finaliza y con prisa se dispone a salir. Pero esto lo impide al inesperado encuentro con amigos, quienes los saludan con emotivos abrazos e invitaciones a salir. Pero Nacho trata de evadirlos y continuar con su apresurado recorrido. En medio de su deseo y desesperada intención de salir rápido de la universidad, pasa por la portería y el detector de metales suena, obligándolo a sacar todas sus cosas, entre esas su pesada biblia. Finalmente, superado todos aquellos obstáculos que le impidieron salir con rapidez a Nacho, este por fin se dirige a tan deseado lugar donde la luz del sol ilumina nuevamente su camino. Al llegar a este sitio, como es de costumbre, se arrodilla, levanta la mirada, menciona algunas palabras mentalmente y de repente todo cambia de un entorno académico a uno espiritual. Entrar a ese pequeño cuarto significa utilizar una de las prendas más significativas para él, la sotana, dejar a un lado los cuadernos y guías por la Biblia, la música que escucha normalmente por cantos que alaban su religión. José Ignacio está estudiando en un seminario sacerdotal, donde su mayor motivación es servirle a ese ser superior llamado Dios. José Ignacio está estudiando en un seminario sacerdotal, José Ignacio está estudiando en un seminario sacerdotal, donde su mayor motivación es servirle a ese ser superior llamado Dios. Amén.